Las mañanas, Mirando al Sur. Otava y Santa Úrsula, sobre las 10 de la mañana será la actualización de esos datos, a ver lo que nos cuentan. Tenemos por aquí en los estudios de la radio al portavoz, al concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Buenos días, concejal, buenos días, portavoz. Hola, buenos días. Buenos días, exalcalde. Buenos días, José Domingo. No hace falta ningún título más. Para mí es un placer estar aquí, porque esta también la considero parte de mi casa. Nos conocemos hace muchos años y a toda la audiencia también desearles un buen día y caluroso, porque es lo que estamos teniendo en estos momentos. Veranillo de San Miguel, pero esto ya habría que cambiarle de nombre. San Miguel, San Francisco de Asís, que lo tuvimos esta semana también. Y desde aquí envío un saludo a la agrupación de Protección Civil, que celebramos el día de su patrón en Granadilla de Abona, que ya cumple más de un año de vida. Y que, bueno, para nosotros es un placer, pero el tiempo todos sabemos que está cambiando y que, bueno, pues nos podemos encontrar con días como el de hoy en pleno, bueno, pues ya pasado el verano, lo largo, pero que también nos lo vamos a encontrar en diciembre y en enero. De hecho, el año pasado todos recordamos que fue un invierno, pues, bastante caluroso. Efectivamente. Ya uno no se acuerda ni cómo era el frío. No, lo que pasa es que después, cuando llega el frío, el ser humano tiene una capacidad de memoria, algunos tienen mucha, ¿no? Pero en general es verdad que nos acordamos poco y por eso siempre cada vez que vemos las entrevistas, cuando le preguntan, este ha sido, mi sensación es que ha sido el verano más caluroso o el invierno más caluroso, pero después cuando lo comparamos con las gráficas que existen, pues evidentemente sí que vemos que está aumentando la temperatura. Y que Canarias, de tener un clima benigno en el que, pues, bueno, no había complicaciones, pues ahora nos encontramos incluso hasta con esas danas que nos llegan, también cuando viene mucha agua en poco tiempo y que provoca, pues, grandes perjuicios para toda la ciudadanía. Efectivamente. Bueno, dejemos el tiempo a un lado, que también lo iremos abordando con el paso de, no sé si de la entrevista, pero sí con el paso del tiempo. Pero lo que sí está claro, José Domingo, es que el nuevo gobierno de Granadilla de Abona, al igual que de las otras administraciones locales, ya han cumplido 100 días, y me gustaría preguntarle, ¿cómo han sido, cómo ha vivido, en este caso desde la oposición, cómo ha visto Coalición Canaria, el funcionamiento de este nuevo gobierno en estos primeros 100 días? Bueno, nosotros lo hemos visto sabiendo que iba a ocurrir, en el sentido de que en Granadilla de Abona se ha conformado un gobierno por parte de un pacto, en el cual los concejales del Partido Socialista, de la izquierda, han pactado con la derecha, con el Partido Popular. Es decir, el Partido Socialista que demonizaba, criticaba y, pues, hablaba muy mal de la gestión que también llevaba el Partido Popular en el anterior gobierno, pues ahora son sus socios. Bueno, de hecho, es así, que el que era el antiguo concejal de servicios, pues ahora no solo le han dado servicios, sino que lo han puesto como teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde, y además le han dado obras la presidencia de Sermudrán, bueno, pues aquel que era tan malo antes, ahora es muy bueno. Y con la reflexión que quiero decir es que, bueno, pues al final lo que se demuestra que, bueno, pues lo que importa no es lo que se vaya diciendo la ideología, sino lo que importa es el gobierno. Bueno, y eso es lo que se ha hecho en Granadía Buena. Pero entendiendo que es un pacto, bueno, justificable o no, por parte de los que lo han realizado, a mí me gustaría hablar ahora de lo que han hecho en el municipio. Me preguntabas que, bueno, la valoración que podemos hacer, yo lo voy a decir en tres palabras, y quizás puede sonar duro al comienzo de la entrevista, pero cuando la vayamos desgranando y vaya dando los datos, pues seguramente nos quedaremos cortos. Estos primeros cien días en Granadía Buena han sido el gobierno de la mentira, del cinismo y la demagogia. Y cuando digo estos tres adjetivos calificativos, es sobre la gestión. En el sentido de que se han basado, en este caso el Partido Socialista, durante los últimos seis años, a criticar, a decir que había otra forma para Granadía Buena, que se podía cambiar. Y ahora la llegada, lo que nos damos cuenta es que, bueno, pues lejos de cambiar, lo que hacen es empeorar la situación. El primero, que todos conocemos. Mire, la primera entrevista que realiza el grupo de gobierno, es decir, la primera, es decir, a los pocos días de estar gestionando, no lo hace, por ejemplo, para presentar el programa de cultural San Sofé, que además cumplía 30 años. Fíjese si podía haber hablado de cosas buenas, de animar a la población a venir a nuestras localidades, es decir, de hacer promoción cultural y turística. Y utiliza, el 11 de julio de 2023, en la primera rueda de prensa, la alcaldesa para criticar al anterior gobierno. Es decir, la primera propuesta que hacen es seguir en la oposición. No están en el gobierno, están en la oposición. ¿Y qué dice? Además he traído aquí la parte de la rueda de prensa. Dice que debido a las dificultades económicas y la mala gestión de los recursos del gobierno saliente, no se ha logrado confeccionar un programa a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Bueno, esto es típico que hacen normalmente cuando se entra un gobierno, es criticar al anterior y decir que no hay dinero. Falta las perras, estamos en números rojos. Para poder decir que no están haciendo bien porque no tienen experiencia. ¿Pero qué es lo que pasa? Hombre, repetir esto tantas y tantas veces, bueno, pues puede llegar a la ciudadanía, incluso creérselo. Por eso yo creo que es bueno desmentirlo. ¿Cuál era la situación del Partido Socialista en Granada y Abona? Pues la de los números rojos. Cuando entramos a gobernar en el 2016, teníamos 10 millones de euros de deuda. Y esto no me lo invento yo, ni voy a una rueda de prensa y empiezo a decir las cositas. No, no, lo traigo aquí. 10 millones de euros en deuda. Y aparte, se perdieron 6 millones de euros durante el gobierno del Partido Socialista, porque además envió el recurso tarde. No sé si se acordarán, quizás muchas personas que han llegado nuevos a la isla, incluso al municipio no lo conocen, pero en Granada y Abona, se perdieron 6 millones de euros por parte del Partido Socialista, cuando la situación de Endesa, es decir, cuando a la central se le cobra por las obras que había realizado del ciclo combinado y ellos presentan vía judicial y el ayuntamiento presenta la documentación tarde cuando estaba gobernando Jaime González. Ya durante nuestro gobierno se pagaron los 10 millones de euros de deuda, la dejamos a cero, y en tan solo dos años, por cierto. Y también se consiguió, bueno, pues hasta judicialmente, en ese proceso, que se devolvieran los 6 millones de euros. Por lo tanto, la gestión socialista nefasta. Números rojos, a pesar de haber obtenido millones y millones de euros con licencia, y también pérdida millonaria. Y no solo esta, sino también de otras sentencias que podríamos hablar, que son de varios cientos de miles de euros. Esa era la situación de gestión del Partido Socialista. ¿Qué municipio le hemos dejado al Partido Socialista económicamente? Mire, yo lo traigo con datos. La alcaldesa dice que no hay dinero, que tienen deudas, y yo le traigo datos, además documentos oficiales. Precisamente en el pleno del 27 de julio, es decir, del nuevo gobierno, es decir, ellos lo están presidiendo, en el punto número 6 lleva aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2022. El pleno de julio, aprobación de la cuenta, ¿eso qué quiere decir? La cuenta del año anterior. ¿Y qué dice la cuenta del año anterior? Bueno, pues muy sencillo. Que le hemos dejado en el ayuntamiento más de 73 millones de euros. Y lo leo aquí. Cuenta general. De lo que se deduce que el remanente de tesorería para gastos generales, este es un documento también oficial, está en la propia página web del ayuntamiento, queda un importe de 73 millones 373 mil 834 euros. Esta es la herencia que le hemos dejado, la del Partido Socialista, menos 10 millones, números rojos. La de coalición canaria, un ayuntamiento saneado, 73 millones de euros, tan solo del año anterior. Que con este dinero es con lo que íbamos a hacer muchas de las obras que nosotros teníamos los proyectos y que habíamos anunciado y que además se había presentado a la población en nuestro programa electoral y que fue ampliamente respaldado por la ciudadanía. Lo de pagar, miren, también aprobado en ese pleno de julio. Es curioso. Mire, uno puede decir que se pagan mal y tarde. ¿Y esos datos, José Domingo, no los tenía el gobierno? Porque si en esa aprobación de las cuentas del año 22 se dicen esos papeles oficiales que había más de 73 millones de euros, esos datos no los tenía el propio gobierno. ¿Le digo quién nos envía esta documentación? El ayuntamiento de Granada y de Abona. Está publicado. ¿Quién convoca al pleno? La alcaldesa. ¿La nueva? ¿Se acuerda cuando le decía al principio de la entrevista el gobierno de la mentira, el cinismo y la demagogia? Bueno, pues este es un ejemplo. Pero, ¿qué vamos más? En ese mismo pleno se da cuenta y se toma conocimiento, que es el punto número 13, del periodo medio de pago a proveedores. Todas las administraciones locales. Además, esto fue una ley con el PP. No sé si se acuerdan para qué las empresas pudieran cobrar. Bueno, no como pasaba antiguamente, que pasaban años y años y no querían trabajar ni siquiera con la administración pública, porque no cobraban en tiempo y forma. Bueno, pues en este documento, que además se hace trimestralmente y luego se tiene que enviar también al propio Estado y se publica, el último trimestre estamos hablando que es abril-mayo-junio, ¿no? Bien, de nuestro gobierno, de Coalición Canaria, en el Ayuntamiento de Granada y de Abona. En el pleno se toma conocimiento, son ellos quienes nos lo dan, informa la propia tesorera y mire lo que dice el documento. El periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Granada y de Abona desde que entra la factura en intervención es de 11 días. Y en Sermugrán, de 14. Aquí viene firmado también el documento de forma oficial por la Tesorería del Ayuntamiento de Granada y de Abona. Entonces, no hay dinero, no se paga. Más que demostrado. ¿Hay cinismo? Pues sí, eres tú quien tienes esta documentación, eres tú quien convoca y, sin embargo, das ruedas de prensa, falseando la información, diciendo mentiras. Es más, mire, ¿qué hay facturas sin pagar cuando se llega al gobierno? Evidentemente, faltaría más. Es que la gestión del día a día van entrando facturas después de que se celebran los actos, van entrando facturas cada vez que está estipulado en el contrato, si es trimestralmente, si es semestralmente, como fuera. ¿Qué hay que gestionarlas? Por supuesto, gestiones. ¿Que se encuentra que hay alguna partida agotada? Muy bien, haga las modificaciones presupuestarias. ¿Que quiera ampliar determinados? Tiene usted 73 millones de euros para hacerlo. Es que en esas mismas semanas que se convocó el Pleno, el Ayuntamiento de La Laguna salía haciendo un, salía en los medios de comunicación, quería decir, un millón de euros para fiestas, el Ayuntamiento de La Laguna. Pues mire, aquí tiene dinero, tiene la capacidad económica para poder hacerlo. Y lo que ha llegado mal y tarde para poder gestionar en el sentido que este dinero que teníamos previsto para poder sacarlo en remanente y hacer un numeroso grupo de obras, pues ha quedado atrás. Esa es la realidad. ¿Cree que esta va a ser la tónica de este gobierno en este mandato? Bueno, ya lo vimos. De hecho, si la primera rueda de prensa que se hace no es para hablar del programa San Sofé, que por cierto, quiero otra mentira más, ya tan solo por poner una anécdota. En esa misma rueda de prensa decía que, bueno, pues que lo tenían muy difícil para poder haber hecho el programa. Ellos entraron a gestionar el día 17 de junio, que es cuando se celebraban los ayuntamientos. Dentro del programa San Sofé estamos hablando que es julio y agosto, ¿no? Las actividades que se realizan en el municipio. Y dijo, a pesar de las limitaciones, se ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo, que el esfuerzo es trabajar, para llevar a cabo el programa en un tiempo récord. ¿Pero qué programa hizo usted? Si, por ejemplo, el Festival de Nuevos Talentos, que se celebra en agosto, ya ha estado publicado. Doy otro dato que se puede comprobar, y cualquier persona que lo quiera anotar, mire, si entraron a gobernar el día 17 de junio, ya las bases del Festival de Nuevos Talentos estaban publicadas en el boletín oficial de la provincia el 7 de junio, 10 días antes del nuevo gobierno. Pero es que a alguien se le escapa que la muestra folclórica de los pueblos no se organiza desde que finaliza la anterior para poder traer un grupo, por ejemplo, de Sudáfrica. Es que se piensa que se hace en cuatro días, en tres. Ya el programa de San Sofé estaba distribuido, por ejemplo, el Festival María Mi Vida, de la parranda chasnera, que teníamos muchas ganas de que se estrenara el Médano. Y esto es por poner un ejemplo, esfuerzo ninguno, tienes dinero, tenías la gran mayoría de actos ya previstos, y lo único que tienes que hacer es editar el programa. Y encima sí que llegaste mal, porque recortaste actos y no lo presentaste a principio de julio. Si no, ya a mediados de mes. Bueno, está la realidad. Dentro de estas realidades que ve Coalición Canaria, la perspectiva que tiene en este caso su formación política en los plenos, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo está trabajando Coalición Canaria ahora mismo para que se lleven a cabo esas propuestas que intenta que sigan para impulsar el municipio? Bueno, en el último pleno lo que nos encontramos fue que la alcaldesa nos hizo una aló presidenta. No sé si esto es para compararlo, ¿no? Con lo de Venezuela, con el aló presidente. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba y demás. Porque sin haberlo dicho previamente, pidió una comparecencia para ella. Y bueno, pues empezó, yo no sé cuántos minutos, pero cercano a la hora, hablando, 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 hablando. Y desgraciadamente no solo hablaba, sino que de cada dos palabras, tres eran mentiras, desgraciadamente. Y dijo un gran número de barbaridades, inexactitudes, que yo podría entender que una persona que llega a gestionar nueva se puede equivocar, pero cuando sabes que no lo hace porque ya se lo has dicho, porque se le ha repetido, en este caso como mismo acabo de hacer yo con documentación, y vuelve otra vez, pues desgraciadamente te das cuenta que es que les da todo igual. Es triste que la persona que tiene que llevar los designios del municipio, de un municipio de cualquiera, pero en este caso de Granada y Abona, que es uno de los más importantes de Canarias, su gobierno se va a hacer la mentira, desgraciadamente. Y solo para confundir, porque ¿qué se gana con esto? Mire, llegó a decir barbaridades en este último pleno, como que, bueno, pues acá está, las obras del MEDA, ¿no? Estamos hablando de 17 calles, que además tuvimos que realizar el proyecto, que conseguir las autorizaciones preceptivas del Cabildo, en las que pusimos calles peatonales, por ejemplo, alrededor del antiguo colegio, bueno, pues que poco más que eso, son obras de ellas. Y yo, por ejemplo, para decirle a todos los oyentes, pues bueno, fueron unas obras que costó bastante, que estuvieron cercanas al millón de euros, luego es verdad que las adjudicamos por 800.000 euros aproximadamente, que evidentemente obras causan molestias, pero que es para el beneficio de todos. Y dicen, no, es que salieron cerca de las elecciones. Bueno, pues que hay que buscar el dinero, hay que sacar la licitación, hay que tener el proyecto, hay que conseguir las autorizaciones. Y miren, tengo la imagen del cartel de las obras, que está además, yo invito a todos que lo vean, que está colocado en la plaza de la ermita, de el MEDA, ¿no? Donde se puede ver perfectamente la fecha en la que se adjudicaron las obras. Porque ellos lo que hicieron es paralizarlas. Miren, por ejemplo, este se lo enseño aquí. Fíjese, este es el cartel de las obras que se puede ver en el MEDA, ¿no? Y aquí, en la fecha, perfectamente se ve. Presupuesto de 834.000 euros, 26 de abril de 2023. 26 de abril. Es más, en la propia página del ayuntamiento me pueden ver a mí, recorriendo el inicio de las obras, que no solo eran las calles, el asfaltado de las vías, el adoquinamiento, es decir, poner las peatonales, sino que además también se mejoraba la accesibilidad entre otros lugares, por ejemplo, de la zona de la plaza, ¿no? Que se mejoraba. Bueno, pues, hasta este punto se llega de intentar falsear la realidad diciendo obras que no te corresponden, decir prácticamente que han sido tuyas. Pero otras barbaridades también, si quieres. Llegó a decir que no teníamos ni siquiera la tasación de Cocarme. Cocarme es la cooperativa que nosotros queríamos adquirir para ponerla a disposición de todos los vecinos, para ser un gran centro cultural en Chimiche, que además tiene aparcamientos cercanos, tener local para la tercera edad. Y, bueno, pues exactamente lo mismo. Mire, yo la he traído. Es un documento de 53 páginas en las que se ve la tasación y se lo dije en ese pleno respondiéndole. Y aún así me volví a responder que no, que no existía. Pero lo mismo nos dijo de la recoba, que está en el presupuesto de este año, que lo aprobamos nosotros, hay que decir, con el voto en contra del Partido Socialista, al igual que el Partido Socialista votó que no a las salas velatorias que se pudieron hacer en el resto del municipio, porque estas cosas hay que recordarlas. Y, bueno, pues llegó a decir que, a pesar de estar aprobado en el presupuesto municipal, de tener la tasación, que tampoco existía. Pues aquí la tengo yo también, la tasación de la recoba, entre otras cosas, porque para poderlo tener en el presupuesto municipal, en el capítulo de inversiones, tenemos que saber qué cantidad es la que cuesta adquirir la recoba, que es un antiguo edificio que está ubicado en el casco de Granayabona y que queríamos convertirlo en un lugar de dinamización, especialmente para el sector primario y sector también de, bueno, de la cultura, a través de diferentes artesanos que pudieran tener los puestos ahí, para construir, primero, el gran mercado del agricultor en San Isidro y tener una pequeña sede en Granayabona, que ahora mismo están en la plaza frente a Camacho Radio Televisión y tener un lugar allí para poder dinamizar el entorno. Bueno, pues eso estaba en los presupuestos, teníamos la tasación, y llega ella y con sus palabras dice que no existe. Y yo le enseño el documento. Existe la tasación. Está en el presupuesto municipal. Y esto es suma y sigue. Mentira tras mentira. ¿Le sorprende la actitud del nuevo gobierno? ¿No? ¿Del nuevo gobierno municipal? No porque lo conocemos. Podrá sorprenderle a otros. Quizás muchos de los que nos están escuchando hoy aquí dirán, pero ¿cómo es capaz de decir la alcaldesa este tipo de barbaridades sabiendo que no es real? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué miente? ¿Por qué no se ayudó a la Unión Deportiva Granadilla a que pudiera acometer las obras en el campo de la palmera? ¿Por qué se ha permitido incluso animado a que el equipo se fuera del municipio? ¿De verdad que nos damos cuenta de la repercusión que hemos dejado de tener? Una, la negativa que tuvimos y otra, la promoción que ha perdido el municipio de Granadilla Abona valorada en un millón de euros. ¿Coarición Canaria tiene respuestas a estas preguntas? Yo sí, claro que las tengo. Pero yo y muchas personas que conocen la situación y solo hay que leer lo que dicen los medios. Miren, diario de aviso, 6 de agosto de 2023. El ayuntamiento de Granadilla dice no a las obras en el campo de la palmera. El municipio perderá porque no solo tiene las primeras decisiones de la alcaldesa, no solo tiene el logro de que se haya ido de la Unión Deportiva Granadilla, sino también de perder un millón 400 mil euros. ¿Qué dice así? Dice, el municipio perderá una inversión de un millón 379 mil euros procedente del Consejo Superior de Deportes y los fondos europeos para remodelar un campo que está en absoluta decadencia y mal estado siendo los grandes perjudicados todos los usuarios de la instalación. La primera palabra de la noticia, que además de esto usted sabe mucho, incomprensible en negrita. El propio periodista que no, los periodistas al final dan la información, no suelen mojarse hacia un lado y otro, el propio periodista dice incomprensible la decisión que ha tomado el ayuntamiento liderado por Jennifer Miranda del Partido Socialista. ¿Y qué han perdido todos los granadilleros? Pues miren, un campo que por cierto es propiedad del gobierno de Canarias. El campo de la palmera no es del ayuntamiento. El campo de la palmera es propiedad y está bajo la titularidad del gobierno de Canarias, concretamente del área de Hacienda. En su momento lo firmaron, le pasaron la posesión y es del gobierno de Canarias. Por eso, nosotros para poder actuar en el campo necesitamos autorización del gobierno de Canarias. Porque no es titularidad como otros campos que sí lo son. Por ejemplo, el del Médano o el de Granadilla-Casco sí son del ayuntamiento. Pero el de Charcolpino que es de la Federación de Fútbol, de la Real Federación de Fútbol Española y el de San Isidro del gobierno de Canarias. Lo digo porque hay muchas personas que piensan que es el ayuntamiento, que piensan que es un privado. No, no, no. Es del gobierno de Canarias. ¿Y qué hace la Unión Deportiva Granadilla? Solicitar una subvención en la que el ayuntamiento ni el club pone dinero. Y consigue un millón cuatrocientos mil euros. ¿Para qué? Para videomarcadores, para gradas, para sustituir el césped, para nuevos vestuarios y la iluminación, entre otros. Y esto que cualquier persona que diga, ah, pero si iba a ser gratis esas obras y las podían disfrutar todos. Sí. Ah, pero usted lo está diciendo ahora porque está en Atena. No, no. Lo dice el propio club. Y mire lo que dice el club que dijo en la noticia. Poca voluntad política sobre el nuevo gobierno de Granadilla. Bueno, poca voluntad política. Dice, desde principio de año la obra estaba consensuada con el equipo de gobierno liderado por José Domingo Regalado. De hecho, fue el propio alcalde quien solicitó a la Unión Deportiva Granadilla la modificación del proyecto para incluir el césped artificial por el natural, con el único objetivo de compatibilizar la instalación con el resto de usuarios. Todo cambió con la llegada del nuevo gobierno en Granadilla. Denegaron en una primera instancia las obras y volvió a denegar el comienzo de las mismas. Lo hizo en dos ocasiones. El nuevo gobierno de Granadilla, el PSOE y el PP, le denegó las obras a la Unión Deportiva Granadilla que ya tiene el dinero y que, por cierto, tendrá que devolver con intereses. Tendrá que devolver con intereses. Ya no solo que se ha marchado a ver. Y seguramente me preguntan ¿y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién gana con que se hayan perdido un millón cuatrocientos mil euros y se vaya del municipio el equipo más representativo de Canarias en estos momentos a nivel de fútbol que ha jugado a la Copa de la Reina en varias ocasiones? ¿Qué ha estado ahí, ahí para conseguir incluso hasta puestos europeos? ¿Quién gana con esto? Ahora deje, que es el Costa deje, el que se escucha todos los días en los diferentes medios de comunicación. ¿Y quién pierde? Pues todos los usuarios de la palmera, todos los aficionados al deporte. Un millón cuatrocientos mil euros. ¿Y qué han, qué ha hecho aquí el Partido Socialista? Esto se lleva trabajando desde hace mucho tiempo. En primer lugar, desde que accedió a la presidencia del Raqui San Isidro el padre de la actual alcaldesa, Pedro Miranda. Les une un vínculo familiar. Y desde el principio decían, y además hubo varias reuniones con el antiguo concejal de deporte, en el que le expresaban a las familias que si se hacían estas obras, los niños no podían entrenar ni jugar. Ya lo ha dicho el propio club, pero también lo digo yo desde aquí, eso es mentira. Por eso se le pidió al club que se pusiera el césped artificial para que pudieran jugar todos. Y nosotros aprobamos a finales del 2022 el plan parcial, en este caso, del sector noroeste, de forma definitiva, donde había miles y miles de metros para construir un nuevo estadio. Como ya nosotros iniciamos el procedimiento para poder tener el nuevo estadio, pero un nuevo estadio no se consigue ni en un año, ni en dos, ni en tres, sino que se tarda bastante tiempo. Y además, yo exigía que tenían que tener también implicación el gobierno de Canarias y el cabildo insular de Tenerife porque tenía que ser un campo no solo para un municipio, sino a nivel también comarcal e insular, que no solo fuera para la práctica deportiva, sino también para acoger diferentes encuentros porque en el sur no tenemos una instalación de este tipo y que podría ser en un futuro pues también la sede de este equipo si continuaba. Bien, si al final lo que se consigue es pues crear esa división, el falsear los datos para que el malo sea el gobierno anterior porque quería dejar a los niños en la calle ¿para quién se le ocurre que se van a dejar unos niños en la calle? Otra cosa muy diferente es que se hagan distinciones entre niños porque lo dice aquí el propio club, ¿sabe cuánto duraban las obras? Dice, ante la negativa del Ayuntamiento de Granada y Abona el dinero se perderá en su totalidad y ni el Granada llega ni el resto de los niños jóvenes y adultos que hacen uso de la instalación con sus respectivos clubes podrán beneficiarse de la renovación del campo. Si en julio y agosto que son los meses con menos usuarios del campo de fútbol por cuestiones obvias no se puede cambiar el césped y demorar la grada para poner unos vestuarios prefabricados ¿cuándo es el mes adecuado? Las obras duraban 140 días y hubieran estado finalizadas prácticamente. Antes de que siga avanzando si nos cuenta que ese campo de fútbol es propiedad del gobierno de Canarias ¿se equivocó el EGATES a lo mejor no negociar no ir al gobierno de Canarias a plantearle esto? ¿la modificación la remodelación del campo de fútbol? Habría que ver si el gobierno de Canarias hubiera puesto un millón cuatrocientos mil euros para arreglar el campo de fútbol al final lo que consiguen son fondos europeos pero lo hace por ser un equipo de primera división y porque se quería pero lo que voy consigue el EGATESA consigue esas perras esa subvención que ahora va a tener como tenía el visto bueno del gobierno de Canarias tenía el visto el bueno pero claro quien te tiene que autorizar las obras para darte la correspondiente licencia es el ayuntamiento ahí en donde está el matriz es el ayuntamiento quien se lo deniega en dos ocasiones el nuevo gobierno PSOE y PP y quiero ponerle ejemplo si el problema es que durante unos meses que hubiéramos dicho pues al principio de temporada o una semana las personas y los usuarios del campo de fútbol tienen que trasladarse a otro campo para que se mejore eso causa perjuicios y molestias hombre y se buscará la solución si hay que poner transporte si hay que buscar lo que sea y se ayuda y se colabora pero miren ahora mismo se están haciendo obras en el campo de fútbol de Granadía en el Francisco Suárez además que las dejamos nosotros adjudicadas el gobierno anterior ¿sabe dónde están yendo a jugar los niños? al Rock a San Miguel ¿ha habido algún problema? ninguno entonces ¿dónde está el problema? unos son tus niños y los otros no unos pueden ir a otro municipio a entrenar y los tuyos no a mí me parece que no se puede dividir que hay que luchar para tener unas instalaciones dignas para todos que lo puedan utilizar todo el mundo además en San Isidro lo que es necesario es un nuevo estadio un nuevo estadio porque está masificado pero lo que no se puede es engañar de esta forma y mire y el tiempo irá y irá quitando esas mentiras y irá poniendo las verdades y lo que si es una realidad es que ya hemos perdido un millón cuatrocientos mil euros y que ya no hay Unión Deportiva Granadilla que ya los usuarios tanto de la escuela municipal de fútbol como los del Raqui no tienen césped nuevo no hay nuevos vestuarios no hay nueva iluminación no hay nuevos vídeos marcadores no los hay y los han perdido y el ayuntamiento va a poner un millón cuatrocientos mil euros para la mejora vamos a verlo al final será si lo ponen pues se quitarán calles se quitarán mejoras de centros culturales se quitarán subvenciones porque ese dinero hay que sacarlo de algún sitio en este no lo daba la Unión Europea y ahora y la promoción que hemos perdido cientos y cientos de miles de euros que además el club tiene y sabía perfectamente cuando tuvo el contrato de patrocinio la promoción que se hace de Granadilla de Abono esa pérdida la economía también para el propio municipio de los cientos de aficionados que iban de las personas del municipio que también estaban contratadas de las que se quedaban en un hotel cuando venían a jugar de las que iban a un restaurante esa economía local ¿quién va a apoyar ahora y quién va a desembolsar ese dinero que dejaba la Unión Deportiva Granadilla y todos sus aficionados? Le pregunto desde el desconocimiento señor Regalado entendemos que cuando se deniegan estas obras debe haber también algún informe técnico Sí dice que porque no se justifica la compatibilización de lo que pueden ser los entrenamientos en verano con la ejecución de las obras que no está justificado fíjese no estamos hablando de ninguna obra de ingeniería ni y eso lo firma un técnico entendemos ¿no? Sí porque no es compatible evidentemente si estás poniendo el césped ¿cómo vas a estar entrenando? pero eso es aquí en el Heliodoro cuando hagan las obras bueno en el Bernabéu y en cualquier sitio si usted está haciendo una nueva cocina ¿puede cocinar? no hasta que no tenga la instalación ¿no? pues en este caso dura 140 días bueno vamos a hacerlo en verano como estaba estipulado julio agosto septiembre para que ya en el inicio de la temporada tenga las nuevas instalaciones que hay que estar dos tres semanas entrenando en el Médano entrenando en Charcolpino entrenando en Granadilla o Los Abrigos ponemos el transporte durante ese tiempo la directiva de legatesa se reunió con usted con la formación nacionalista para intentar buscar algún tipo de solución hubo algún tipo de encuentro algún tipo de reunión bueno en primer lugar a ellos les concedieron cuando se pide porque se pretende el césped natural y ahí nos reunimos nosotros que es verdad que con el césped natural sí que no puede tener el mismo nivel de entrenamientos ni el mismo nivel de partidos porque al final se deteriora y lo que le planteamos al club es que es necesario que se modificara el proyecto original y que se obtuviera por parte del Consejo Superior de Deportes que fuera césped artificial y se consigue lo dice el propio club cuando usted estaba todavía como alcalde sí justo ellos presentan la documentación pues el día 7 de junio nosotros fue el 17 el 7 de junio se presenta para que la oficina técnica ya fuera valorando ese proyecto y dar la licencia y ellos en un mes se lo rechazan el 7 de julio porque hasta ese momento cuando usted hablaba con los técnicos entendemos que había visto bueno no vamos a ver estamos hablando de compatibilidad que es hacer el organigrama de pues si en agosto iba a haber algún partido que estamos hablando que es verano y que no hay partidos pero imagínense que hubiera haber uno o un torneo tener que trasladarlo le quiero preguntar también por otras cosas no tenemos mucho más tiempo José Domingo pero Coalición Canaria dejó planificadas diferentes actuaciones para el municipio de esas que están planificadas teme usted teme su formación política que ahora con el nuevo gobierno no se ejecuten que no se lleven a cabo a pesar de que en su gobierno estaban también los concejales del Partido Popular sí si no de personal eventual también que estaban los mismos mire pues sí hay muchas que no van a continuar yo creo que esto es un gran error entre otras cosas porque existen los proyectos existe la capacidad económica y por ejemplo ya podrían estar incluso licitándose una de las que no van a realizar porque ellos no compartían ni querían es la nueva comisaría en el casco de Granadilla además nosotros entendíamos que estaba a la entrada del núcleo que estaba muy bien comunicada en las medianías y que tan solo pues en 5 o 6 minutos podrían estar en San Isidro incluso bajando por las zonas por las ocas en la zona costel es decir que tenía una buena ubicación ese proyecto está y pues iba a ser unas instalaciones de presente y de futuro porque tenían capacidad para 150 gente por lo tanto ellos incluso en el propio pleno lo rechazaron rechazaron la ubicación y que no les gustaba bueno pues ese proyecto no lo van a hacer evidentemente y está otro proyecto que nosotros tenemos y que ahora están buscando excusas bueno desde el principio no les gustaba el partido socialista lo ha dicho muchas veces es que es el nuevo mercado del agricultor bueno parece ser que que se quiere mejorar el actual por supuesto y que mejorar las instalaciones de hecho está los proyectos para la placa fotovoltaica los paneles por poderlos colocar pero yo creo que Granadilla bueno se merece unas instalaciones amplias unas instalaciones que permita el crecimiento de este sector además nosotros siempre fue un nuevo lugar estamos hablando que es un solar de 8.000 metros cuadrados que se encargó del proyecto que además tuvimos muchas reuniones con los propios agricultores que se llevó a asamblea y se aprobó por unanimidad ese proyecto aunque siempre el partido socialista dice es que hay algunos socios que no les gusta en asamblea se aprobó por unanimidad incluso ahora cosa que yo no había visto nunca pero hasta se acusa al presidente de que el presidente de la asociación que ya no es el alcalde ni el concejal cuando nosotros llegamos quisimos dejar a la asociación que fuera independiente que ellos mismos eligieran a su presidente y que no estuviera el ayuntamiento como presidente porque entre otras cosas habría que preguntarlo como se hizo anteriormente como tú siendo concejal o alcalde te das una subvención para gestionar no resulta del todo lógico ¿verdad? ni lógico ni legal bueno pues se cambia incluso los estatutos y se aprueba para que sean ellos bueno pues es uno de los proyectos que nosotros salimos denunciando en verano que queremos que se haga parece ser que el partido popular ahora sí que quiere realizarlo de hecho es que es lo lógico porque estaba en el gobierno anterior llevando el sector primario de hecho con Yanira González a su cabeza pero no solo en el mandato anterior sino esto lleva mucho tiempo mira el mercado no ha sido una realidad porque primero el cabildo se había comprometido con nosotros en el mandato del 2016 a ellos redactar el proyecto cambio de gobierno en el cabildo bueno fue 2015 2019 cambio de gobierno en el 2019 en el cabildo entra el partido socialista y si te he visto no me acuerdo no nos realiza el proyecto del mercado nosotros lo encargamos además se han conseguido fondos europeos también para poder hacer diferentes acciones y es otro de los proyectos que esperemos que se pueda ejecutar saben lo que están poniendo ahora mismo de excusa dice que no es accesible que no es accesible el nuevo proyecto elaborado por un equipo de arquitectos que además bueno pues si hay cualquier tipo de complicación se subsana y se modifica pero no que se ponga como excusa para no continuar con él salas velatorios miren nosotros teníamos previsto hacer la sala velatorios de forma provisional en los bajos del SIEC justo lo que da al barranco sabe que en el SIEC pues está al lado de los aparcamientos frente a la iglesia de San Isidro y San Isidro desde que cerró la iglesia la sala velatoria que ellos tenían la pequeña cripta pues no ha podido velar ningún fallecido en el núcleo bien nosotros encargamos el proyecto para dos locales del SIEC que además van a ser independientes porque se van a insonorizar y la entrada no es ni por donde entra el SAC ni por donde entra la UNED ni por donde entran los otros locales es independiente para además eso se hacía como en unos seis meses poder tener sala velatorios en San Isidro y poder ver y mientras se redactaba el proyecto en la zona del Saltadero frente al bar Almogrote en todo aquel espacio que hay allí hay un terreno municipal poder tener un edificio de tres salas que además a GESPLAN se le encargó la valoración y también inicié porque eso se llama Atogose la unidad de actuación incluso para la compra de más terrenos para convertirlo en un gran pulmón por cierto en el pleno dijo que era que era mentira yo tengo la providencia también aquí de inicio firmada y me reuní con los técnicos con los propios propietarios de los terrenos para poder llegar a un acuerdo y poderlo adquirir pero bueno como tantas cosas que dijo que era mentira ahí están los documentos bueno pues al final ni van a ser el de la sala velatoria debajo del SIEC y el otro pues veremos porque como ellos votaron que no que solo hubiera una sala velatoria en todo el municipio vamos a ver si ahora van a cerrar las que existen y solo ejecutar una si todos estos proyectos se desechan si todos estos proyectos acaban en un cajón de un técnico o de cualquiera una gaveta ¿de cuántos millones estaríamos hablando que quedan ahí guardados? bueno nosotros hemos dejado proyectos en proyectos solamente ya dinero gastado en proyectos en la redacción de proyectos en la redacción sí bueno podríamos hablar de millones de euros entre la nueva comisaría que ustedes tenían planificada el nuevo mercado del agricultor y las salas velatorias ¿de cuánto dinero estamos hablando en proyectos? mire por ejemplo el de Cine Chacolpino estamos hablando de unos 80 y pico mil euros pues sufrió una modificación otros son de 40 mil euros pero es que al final es un perjuicio económico de varios cientos de miles de euros pero especialmente para la ciudadanía si hubiéramos estado gobernando nosotros esos proyectos ya hubieran estado en licitación para comenzar es que es triste y esto tenemos que decírselo a ciudadanía mire ya sé el gobierno del partido socialista ya quitó de lo que teníamos incluso presupuestado aprobado y con proyectos para que no se ejecutara ¿cómo qué? como el acerado de Atogo el acerado de Atogo se lo cargaron que eran 400 y pico mil euros ya no está como también el callejón artesano en Granadilla varias urbanizaciones calle La Fragata en los abrigos que es una calle que además que es la única que queda de tierra y que teníamos para urbanizarla ya se lo cargaron de ahí y aparte de todos los proyectos que dice que ahora van a revisarlos porque han encontrado miren los proyectos los redactan dependiendo cual sea un ingeniero un arquitecto tendrán el visto bueno de la oficina técnica municipal y ahora los están echando para atrás pongo el ejemplo de que ya estaba adjudicado también que podían haber sido ya una realidad de las obras de las calles en Las Vegas que se iba a poner imitando bueno es asfalto estampado imitando al adoquín dejándolo ya preparado para soterrar lo que es el cableado y dejando un núcleo precioso y adecuado para ser visitado y el disfrute de los propios vecinos pero así suma y sigue mire es que ya estaba todo preparado para comenzar el paseo de Madera del Médano y lo han retrasado yo me imagino que esto será con las ganas de pensar que después por salir en la foto un par de meses más tarde pues parecerá que es una obra de ellos pues mire lo que toca si ellos los guardan es esperar y cuando volvamos al gobierno pues sacarlos adelante y que sean una realidad para el municipio José Domingo Regalado portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona exalcalde granadillero gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de la radio en los estudios de Onda Tenerife gracias a ustedes un saludo a toda la audiencia también a todo el equipo de Coalición Canaria en Granadilla que además bueno ahora se nos jubiló María López aquí también le envío un saludo y que tenemos cantera y estamos preparados para afrontar lo que nos toca ahora la oposición y esperemos que muy pronto pues en el gobierno que disfrute de la jornada y no se me vaya a derretir con estos calores no no estamos preparados que tenga buen día buen fin de semana somos de Granadilla aquí aguantamos el frío y el calor estamos acostumbrados a los cambios de temperatura muchísimas gracias concejal hasta luego que tenga buen día nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más protagonistas en esta edición del viernes en esta edición del 6 del 10 del año 23